¿Quieres tener el mejor socio y traductor en un viaje de negocios a China en el pueblo de la juguetería? Continúa viendo el video ¿Cuál es la ventaja de ordenar en los chorrones de juguetería? Compras a precio de fábrica ¿Cuál es la desventaja de ordenar en la feria de cantón? Paga los stands y los gastos de exportación Bueno mis amigos, ahora nos encontramos en el siguiente chorrún pequeño de juguetería, acá atrás En mandarín lo podemos encontrar como yuchengjanding o también en inglés como yuchengchowrun En el letrero atrás nos dice que este chorrún se encuentra en el séptimo piso Bueno mis amigos, ya antes ingresado estamos en el séptimo piso Aquí miramos todas las marcas que tenemos en el chorrún Son varias marcas de juguetería Por esta zona vamos ingresando Esta es la entrada principal donde está la secretaria que nos imprime los papeles, que nos imprime los teléfonos, nos imprime todo lo referente a los juguetes Y por acá continuamos Aquí miramos varias fábricas en este chorrún, son más o menos 15 o 20 fábricas que encontramos en este chorrún pequeño Aquí vemos varias plazas de juguetería Por acá miramos animales, menús, miramos todo lo que son carros, todo lo que son animales, animales salvajes Por acá continuamos, continuamos por esta zona Por acá miramos más muñecas, miramos tiro al blanco, zombar, todo esto es una fábrica Aquí todo esto es otra fábrica Continuamos por esta sección Aquí miramos todo lo que son pistolas de agua Hay países que estas pistolas de agua los tienen prohibidos porque son productos bélicos Entonces es muy importante mirar si este producto no lo dejan importar a nuestro país Por acá también tenemos un video Entonces continuamos Continuamos Ahora vamos a mirar todo lo que son muñecas Es casi la mayoría de esas muñecas, la fábrica no lo desempaca para ahorrar mucho Y bien, continuamos mirando Continuamos por esta zona Aquí tenemos todo lo que son las lavadoras, el juego, las planchas y mucha variedad de productos Por acá todo esto es una fábrica entera Y esta, miren, acá arriba podemos mirar cómo es el nombre O también lo podemos encontrar Continuamos por acá Aquí vemos un video muy cortico que nos presenta cómo es este juguete Por acá continuamos Aquí miramos más juguetes que son electrónicos Tú le pones pilas y continuamos Aquí tenemos más barbies Continuamos Aquí tenemos todo lo que son muñecos de muñecos didácticos en plastilina Que se pueden moldear y arman diferentes muñecos También tenemos un video muy cortico donde nos explica Continuamos Continuamos por esta zona Aquí podemos mirar todo lo que son carros, control remoto Ah no, perdón, pilas Estos juguetes electrónicos Aquí vemos algo más de relojes Miramos algo todo lo que son carros que se pueden transformar Vemos todo lo que son didácticos de números Continuamos Aquí vemos algo más de juguetería para bebés En colores pues esto muy bonito para nuestro niño Y continuamos por acá Ahora continuamos Aquí miramos todo lo que son guitarras Y continuamos acá todo lo que son Esto Todo lo que son tiburón Pistas Unas pistas muy interesantes Y acá tenemos todo lo que es de cocina Continuamos Continuamos por esta zona Aquí este chorro nos provee todos los implementos Que son el cibien, el precio, las cantidades Y lo que viene sortido en una caja Continuamos mirando por acá Aquí tenemos todo lo que son carros de impulso En diferentes empaques Acá podemos negociar con la fábrica Que no lo desempaquen en bolsa O como así en una presentación más bonita Dependiendo del cliente Por acá continuamos mirando todo lo que son carros Impulsos Por acá continuamos Y ya aquí Bueno continuamos nuestro recorrido Y ya aquí estamos acabando de visitar este chorrón Aquí vemos todo lo que son Coches Para poner el bebé Continuamos Aquí vemos todo lo que son trenes Los trenes para navidad Aquí en este chorrón nos encontramos Aquí encontramos todo lo que son trenes navideños Para nuestro pesebre Listo Continuamos Continuamos Nuestro recorrido por el chorrón Aquí miramos todo lo que son carros control remoto Todo de esta zona Y ya hemos terminado de visitar este chorrón Si les ha gustado el video Dale un like Suscríbete a nuestro canal de YouTube Para que suene la campanita Cuando subamos un nuevo video Hasta luego Ahora voy a hacer una breve presentación Mi nombre es Oscar Duque Llevo 10 años en China Hablo mandarín e inglés Soy director de New Asia Nuestros servicios son Acompañamiento a todas las ferias en China Organización de cronograma Para la recibida mercancía en la bodega Elaboración de factura Lista de empaque Y descripción del BL Para la documentación legal En el país de destino Hacemos un contrato de compra-venta Con los proveedores en China En esto especificamos Toda la descripción del producto Ponemos foto Precio Cantidades en una caja Si bien Colores Y mucho más También Ponemos fecha de entrega Al proveedor Para cuando Si llega a haber un atraso Podamos cancelar Y recuperar El depósito Que hemos hecho Con el proveedor O también Para cuando vaya A haber una inconsistencia En el producto Podamos hacer reclamo Con el proveedor También confirmamos Este contrato de compra-venta Con el cliente Ayudamos a hacer reservas De etiquete Tren Avión Y hotel A muy bajo costo Beneficios de trabajar Con Traducción gratis Traducción gratis Economiza costos en origen Y gastos en destinos Acompañamiento a la mejor calidad Búsqueda de los mejores fabricantes en China Consolidación de carga suelta La más rápida del mercado Negociar Negociar la mínima cantidad de orden Con los proveedores y fabricantes Sin que se suba mucho el precio Búsqueda de proveedores confiables en China Solucionar y evitar futuros inconvenientes Que se presenten en la negociación Con un proveedor chino Asesoramos posicionamiento de tu marca En tu mercado Cotización de mercancía A muy bajo costo Y de buena calidad en China $7.3.3 Sí, $3.3 Sí, que si lo hacen en español Y vale $33 $33 Ah, $3.3 ¿Qué colores vienen? ¿Qué colores vienen? Esta gallochica y encer Codichosa y encer Codichosa y encer Ah, cien, 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 cien Y luego van a hacer esto En varios colores dependiendo En España Pero todos los que ellos producen es Esto dorado, plateado Y así revuelto con negro ¿Y el oro rosa no? Ah, ya que hay en México y tiene como que toma Que sí también Pero es en México y tiene Taza cita, ¿de acuerdo? Y si lo hacen en oro rosa ¿Y el cartón por cuánto viene? ¿Y el cartón por cuánto viene? ¿Y el cartón por cuánto viene? 360 360 360, ¿es por color? Ajá Esto, no en una caja En una caja Ah, ok Listo Aquí 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 está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Sería en español Entonces Plateado Dorado Oro rosa Ok Aquí está Y Que algunos escogen ¿Este corazoncito viene surtido? ¿O también por color? En cambio y morado, verde sí, pero lo que más están de modas son esos no, no, no existiría nuevamente No están bien. Son bienes. Las llenas son las que son las que están desplegando y a las que son los que más son los que más se están desplegando. Se están desplegando y se quedaron ¡meña! Es todo lo que tiene el que se pueda hacer. ¿Qué tiene主 willing traves? ¿Qué tiene Shobrachis que tiene a 3 adotas ¿El Merudo mucho que tieneендologaling He añadido a 3 adotas Tu menunifica ejercicio, ¿la otra vez? No es toda 12 ¿Qué es eso? 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 Con un Aja Compre barato, venda calidad ¡Gracias! ¡Gracias!